P alcalde alcalde no se asimila rompi abusador Arranca el suelo por la batidora Arranca no se asimila rompi abusador Dale no se aquí mira rompe abusadora Ra, el suelo por la batidora Dale no se aquí mira rompe abusadora BOMA TEMPO Dale no se aquí mira rompe abusadora Dale rompe, 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 rompe Tú sabes de eso, no te hagas la loca ahora Dale rompe, 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 rompe Dale no se aquí mira rompe abusadora Rompi abusadora. Dale rompe, 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 rompe. Tú sabes de eso, no te hagas la loca. Ahora dale rompe, 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 rompe. Dale, no seas tímida, rompe abusadora. Rompi abusadora. Qué para ti! R gotta! Dale, no seas tímida, rompe abusadora. Arránca el suelo por la batidora. Dale, no seas tímida, rompe abusadora. Ahora me toca, me Dale en esaografía, ni da Romper, abusadora, dale Romper, romper, romper Tú sabes de eso, no te hagas la loca Ahora, dale, romper, romper, romper Dale en esa운데, ni da Romper, abusadora, dale Romper, romper, romper Tú sabes de eso, no te haga La loca, ahora Dale, rompe, 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 rompe DJ Rodrigo Gallo Estás escuchando a Nahuel González